Que no te has enterado, pero la Eurocup ya ha empezado y hoy en el canal te presento a 9 nombres que juegan en la posición de combo, ya sea como base o como escolta, que pueden hacer una gran temporada y dar el salto a la Euroliga la próxima temporada. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Tenemos a Giovetuti, donde tenemos a Gran Canaria, es decir, muchas opciones de llegar a semifinales seguro y yo creo que opciones claras de poder ganar este título, que ya sabéis que es la antesala a la Euroliga. Y me gusta hacer contenidos diferentes sobre la Eurocup, os dejaré un vídeo por aquí arriba en el que en el mes de agosto salí de 8 nombres que de esta propia Eurocup podían llamar la atención, había muchos jugadores interiores y destaque dos bases, Patrick Beverley y Saraf, el jugador de Rate Farul. Pero en este vídeo lo que voy a hacer es enfocarme en el puesto del 1 y del 2, básicamente del combo, pero sobre todo del puesto de base. ¿Por qué? Porque la Eurocup, ya os he dicho muchas veces que por una cuestión también física, por el tipo de competición que se juega, es un trampolín bastante relevante, donde muchos jugadores hacen una gran campaña en la Eurocup y acaban subiendo a la Euroliga. La muestra es sencilla, he repasado de memoria en la Euroliga y me han salido Darius Thompson, Cody Miller McIntyre, TJ Shorts este año, Tyron Wallace en Zalgiris esta campaña, al igual que Divida Sirvidis, Isaia Kordini que está en Virtus, Nigel Williams-Gos que he pasado por el Real Madrid y luego a Olimpiakos donde está actualmente Juan Núñez, nuevo jugador del Barça, Diago Dos Santos también como Cody, jugadores los dos de Estrella Roja de Belgrado y en el Alba Berlín, Mateo Españolo y Ziga Samar. Es decir, lo mejor de lo mejor del Eurocup, sube y tiene esa oportunidad para poder tener ese contrato en la Euroliga que le permita crecer ya en la mejor competición del baloncesto continental. Con lo cual, bueno, como el trasvase es más o menos fluido, el trasvase se suele dar, bueno, pues he tratado de enfocarme en nueve jugadores que no son ni del Granca, ni de Valencia, ni de Juventud, es decir, para poder descubrir nombres y, bueno, ver realmente si podrán dar el paso en el corto plazo, es decir, la próxima temporada. Hay jugadores más hechos, hay jugadores menos hechos, muchos son chicos que están a puntito tocando ya ahí la puerta de poder dar el salto y convertirse en realidades. Quiero que este vídeo lo completéis vosotros, si os gusta este formato podríamos hacer una segunda parte. Ya os aviso que con la Eurocap y con la BCL vamos a hacer algo muy chulo durante el año para que vayamos conociendo los nombres más top de la temporada, pero para eso necesito que estos vídeos los veáis mucho, los comentéis y dejéis vuestro feedback. Bien, vamos a empezar con los nueve nombres. Quiero que sea un vídeo picadito, ¿vale?, que nos permita charlar de todos. Y el primero es un jugador que descubrimos prácticamente la gran mayoría viéndole jugar con la selección de Grecia en los Juegos Olímpicos de París. Hablo de Basilis Toleopoulos, el jugador del Aries que venía de una gran temporada, 14 puntos, 2,4 rebotes, 3 asistencias y un 36% en el conjunto griego, que se ganó la oportunidad, este ex jugador de olimpíacos, de estar precisamente en el proyecto de Spanulis para estar en el Preolímpico y posteriormente en París 2024 y que este año, bueno, pues parte como uno de los nombres que están marcados en rojo dentro de este conjunto griego. Nos sorprendió su lanzamiento exterior, nos sorprendió su desparpajo, su liderazgo, ¿no?, su capacidad para generar sobrebote. En equipo en el que estaba Giannis, pero también estaba Papá Nicolau, Calates, World Cup... Fue uno de los tres puntales anotadores de la selección griega de Spanulis, que es cierto que talento, talento, no tenía mucho, pero es este tipo de jugador que explota en un torneo continental que nadie espera y, bueno, pues se convierte en una realidad. Así que con 28 años habrá que estar atentos si lo de Toleopoulos se queda en flor de un día y fichaje a medio plazo de otra vez de olimpíacos o un panatinaicos para completar su plantilla o realmente se puede convertir en un jugador interesante para algún proyecto de la Euroliga que quiera apostar por este jugador. A mí no me pareció brillante, o sea, no me parece un jugador que digas, ¡qué talento!, ¿no?, que he puesto el ejemplo, Darius Thompson, ¿qué jugador? No, pero el tío es efectivo, no se complica la vida, toma buenas decisiones, los tiros abiertos los sabe completar, bueno, hacer los números que firmó en Eurocup no son nada sencillos y este año en el Arix pues da la sensación de que los puede replicar. Número dos, de este estoy muy, muy atento porque tengo ganas de ver lo que es capaz de hacer un jugador que fue muy caro en su momento, que pagó mucho dinero Fenerbahce por hacerse con sus servicios y que fue de más a mucho menos hasta desaparecer de la rotación. Ha fichado por el Valtesegir, se llama Semus Hasser, un jugador que hemos visto mucho en Euroliga y que, bueno, pues siendo un jugador de 25 años todos tenemos ganas de ver cuál es su techo competitivo. Como decía, las tres últimas temporadas las ha pasado en Fenerbahce, con Djordjevic jugó más y a partir de aquí fue cayendo en la rotación, su última temporada o su balance de Euroliga son tres puntos, un rebote, claramente un jugador que en Eurocup debe brillar físicamente muy potente, es 1'94, 1'95, jugador que defensivamente te puede dar un gran rendimiento, un jugador de salto, de defensa, de intimidación en el base incluso. A mí es un jugador que creo que en ataque no se ha desarrollado lo que esperábamos, pero me da la sensación que en una competición donde en la Eurocup se baja un escalón, su presencia física, su capacidad para ir al aro, bueno, pues puede convertirle en un chico de 8, 9, 10 puntos por partido que esperemos que lo haga. Y sin salir de Turquía os voy con el tercer nombre, decepción el año pasado para este jugador, no tengo dudas. Y es que con 27 años a Kyle Allman le presuponíamos ya ser un jugador de pleno derecho de Euroliga, pero este jugador que pasó por París, brilló, pasó en este caso por Turquía el año pasado, dejó sesaciones un poco raras. Números en Eurocup de 13 puntos, 13 asistencias, también ha jugado BCL, sobre todo el 27% en triples y la inconsistencia en muchos momentos, a lo largo de su carrera le han marcado y a mí Kyle Allman es un jugador que me gusta, siempre me ha llamado la atención, un jugador sobre todo en aquel París Básquet en el que había tantos jugadores como Ismael Camagate, estaba él también, Tyron Wallace, jugadores muy pintones previo a la llegada de Tomás Lizalo, TJ Short, Nadir Giffey, compañía y tal. Bueno, pues este equipo compitió muy bien y bueno, pues finalmente no acabó metiéndose muy arriba, pero él daba la sensación de que llamaba a la puerta de la Euroliga, pero de momento pues no lo ha conseguido. Así que veremos, también físicamente tenía algún problema en algunos momentos, pero yo siempre en un listado de este estilo quiero incluir a un jugador como Kyle Allman, que si no, espero verlo en la CB próximamente. Cuidado con este, porque este año hay que estar muy atento hasta ahí en HD Vita Olimpia Ljubljana, porque es un proyecto que evidentemente es histórico, ¿quién no recuerda a la Olimpia Ljubljana? El mítico equipo esloveno que se fusionó con aquel equipo croata y bueno, lleva mucho tiempo compitiendo y en cierta manera varios años ha decepcionado, porque esperábamos mucho más de este equipo, pero este año ha cambiado la dirección deportiva, lo lleva Chechu Mulero, quien conocemos muy bien de la etapa de Valencia, ha fichado varios nombres interesantes, pero yo me quedo con este, que viene desde Francia. 26 años, 1'86, juega en el puesto de base, se llama Devante Jones, un jugador que pasó por Le Mans la pasada temporada, firmando 12.5 asistencias en la BCL y que creo que es un jugador a tener en cuenta. Este tipo de equipos y este tipo de competiciones, si tienes un buen generador, un buen anotador en esas posiciones de 1-2, avanzas muchas rondas, porque es una competición en la que el talento individual pesa mucho, en la que el juego va más lento que si tú ves la Euroliga, donde hay un juego más, aunque hay mucho talento de 1 contra 1, hay mucha velocidad del juego, aquí el talento individual brilla, llama mucho la atención y yo creo que en este caso Devante Jones puede tener la oportunidad de llamar la atención, en este caso en Chede Vita Olimpia Ljubljana y siempre hay que estar atentos a lo que nos puede ofrecer Chechu Mulero en esa dirección deportiva. Vamos a por el quinto nombre y en este caso vamos por un francés que juega en el finalista de la pasada Eurocup, Bourdin Brest, se llama Joel Ayayi, 24 años, 1'93", un jugador con experiencia en NBA, ex de los Wizards, también pasó por varias etapas en la G League y que la pasada temporada firmó 8 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias y un 40% en triples. Jueador joven, jugador físico, jugador que puede crecer, jugador del que hay que estar atentos, ¿vale? Joel Ayayi, que es este jugador que yo creo que puede llamar la atención y puede hacer una muy buena temporada. Sabemos que Bourdin Brest además trabaja mucho, ¿no? Ese desarrollo de talento, no vamos a decir que Arris Acher lo ha sacado solo el Bourdin Brest, era un jugador con un talento descomunal, el último número uno del draft, pero sí que es cierto que es un sitio, pues lo hemos visto en ACB con Bodia Massa, ¿no? Que lo ha desarrollado y ahora lo ha fichado Manresa aunque ha empezado la temporada lesionado. Sexto, vamos a uno de mis favoritos de la pasada temporada y que espero mucho de él porque ha perdido a su compañero en el puesto de base. Se ha marchado a Camarba, Alguina, Baskonia. Veremos cuál es la temporada que plantea Queen Ellis en Trento. Un jugador con pasaporte británico, 21 años, el más joven de este listado. 1,95, que el año pasado nos dejó 2, 3 highlights absolutamente locos. 9 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias, 34% en triples para este jugador. Trento, que estuvo aquí además Alessandro Rute y por eso os recomiendo, como con el básquet francés, Joel Ayayi y otro jugador que va a aparecer al final del vídeo. Son nombres que merecen la pena y en este caso pues Queen Ellis de estos chicos que Trento desarrolla, que evolucione, que yo creo que más pronto que tarde llegará a la Euroliga. Ya estamos viendo que Camargo Alguin pinta bien, en su día es a Bonsils, Grazulis ha firmado por Virtus Bolonia este año. Bueno, pues siempre tienen jugadores que, bueno, por ese impacto de minutos por jugar Europa, aportar por el crecimiento, tienen muchas oportunidades. Y bueno, pues yo creo que Queen Ellis, además siendo pasaporte comunitario, puede encontrar lugar y acomodo en varios equipos de la competición europea. Vamos con los tres que nos faltan. Uno es un viejo conocido de la CB, así que tampoco daremos mucha explicación. En Japón, el Jerusalén, va a jugar Jareth Harper, que creo que esta bajada de escalón le puede dar, bueno, pues 6, 7 puntos más de lo que le podíamos haber observado en su prime en Valencia Basket. Jugador muy alocado, jugador anotador, jugador volcánico, pero que realmente, bueno, pues creo que a la Euroliga le quedaba un poquito grande. Valencia Basket se lo quedó el año pasado en una situación contractual un tanto rara, que creo que les condicionó en algunos momentos de la temporada. Él, bueno, pues optó por quedarse en España y finalmente se va a Israel a competir. Veremos, creo que puntos no le va a faltar a Japón-Jerusalén, creo que jugador con desparpajo, que si pierde un partido será por atreverse, no por esconderse, así que bueno, pues habrá que estar muy atentos a la evolución que tenga Jareth Harper. Atentos al siguiente, que es el octavo nombre de la lista. A este tenía ganas de verle y yo, de hecho, contaba con él en la Euroliga este año, pero se ha quedado fuera. Lituania, y no es Dalguiris, en este caso son los Wolves, el equipo que ha apostado por Anthony Cowan Jr., 27 años, el ex de Prometheus Patras, que lo vimos jugar en Eurocup y lo vimos la pasada temporada en la BCL, al igual que a Hunter Hale. Y bueno, pues este jugador ha firmado 12.5 rebotes en su etapa que jugó en la Eurocup, que fue el primer momento en donde yo personalmente le vi brillar. En este mismo equipo está Kariniauskas, que jugó con Lituania en el Mundo Básquet 2023 y que hizo un grandísimo torneo, un gran partido además contra Estados Unidos, en aquella victoria de la selección lituana. Y está Andrew Andrews, el ex jugador de Juventud de Badalona, en ese proyecto de los Wolves que ha aparecido, que ha emergido. Ya sabemos que en Lituania también está el Dietkabelis. Y bueno, pues parece que los Wolves van en serio esta temporada y que siempre tienen jugadores llamativos. Así que para mí Anthony Cowan de los favoritos este año para poder subir a la Euroliga. Y el último nombre, con el que cierro, porque además hablamos de él en el vídeo con Lucas y con Thierry, yo os recomiendo que os paséis por allí porque son vídeos que muchas veces no tienen a veces la gran acogida que puede tener otro tipo de vídeos más de actualidad, pero luego con el tiempo van ganando muchísimas visitas. Y es el caso de Adam Mokoka. No porque lo metiera Lucas en el vídeo, sino porque yo le pregunté por él y hablamos de la reflexión del jugador del 2-3, del base, que tiene muchos problemas en el tiro exterior y que aunque físicamente sea un jugador de nivel Euroliga, porque Adam Mokoka lo es, bueno, pues de momento no ha encontrado su sitio. Está en el club donde jugó la pasada temporada, en el club rumano, 26 años, 1-93, muy poderoso físicamente. Su pasada temporada no es mala numéricamente, 8 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias, pero su porcentaje en el triple sí lo es, 22% para este jugador. Un jugador muy completo, especialista defensivo, pero que evidentemente si no mejora su lanzamiento de larga distancia va a ser muy complicado poderle dar el paso. Hay muchos nombres más, pero quería incluir estos nueve que creo que completan un listado bastante potente, mezclando jugadores ya hechos, jugadores con mucho por venir y, bueno, nombres realmente llamativos de esta EuroCup, donde hay mucho talento, donde lo que yo os invito es que la veáis, que rastreéis, que os apuntéis nombres, que busquéis y que analicéis. Porque aquí en el canal van a pasar cosas este año con las dos competiciones más allá de Euroliga, donde vamos a intentar, más allá de seguir la actualidad de nuestros representantes que son favoritos en las dos competiciones, bueno, ir conociendo nombres que nos puedan dar que hablar de cara al verano de 2025. Nos vemos en el próximo vídeo. Seguimos hablando de básquet. ¡Hasta luego! ¡Adiós!